Música Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hacer una manualidad con un monopatín. Vamos a aprovechar cosas que tenemos por casa y vamos a hacer cosas útiles y básicas. Vamos a convertir este monopatín en un monopatín. En esta chula, tabla para planchar. ¿Que no queréis sacar la tabla grande? Pues cogemos y ponemos aquí nuestra prenda y planchamos en la tabla chiquitita. Se puede usar también para planchar las mangas ya que como es pequeñito esto, pues nos entran perfectas. Bueno, ¿pensáis que no se puede? Pues sí, sí se puede hacer. Ahora os digo los materiales y el procedimiento. Quedaros y lo descubriréis. Lo primero que vamos a usar va a ser nuestra tabla de monopatín. Yo aquí ya le he quitado las ruedas y todos los tornillos. Necesitamos tijeras, un lápiz para marcar, goma elástica, un imperdible para pasar luego la goma, una aguja si lo queréis coser a mano y si no, la máquina para coser. Entonces, yo la goma espuma la he conseguido de un cojín que tenía que ya no me valía. Entonces, la tela con la que voy a forrar mi tabla va a ser también la tela del cojín. Lo primero que vamos a hacer va a ser coger nuestra tabla y la vamos a poner encima del cojín. Y lo que hacemos, a mí se me queda corto, pero luego aquí le empalmo un trozo. Lo que hacemos es que vamos a ir marcando todo alrededor la forma de nuestro monopatín. La parte de aquí de detrás, lo que he hecho ha sido dejarle aquí un poquito más porque como luego esto tiene que engancharse aquí, si lo dejáis justo por aquí por el ras os va a faltar este trocito de goma espuma. Lo marcamos todo alrededor y ahora lo que hacemos es que lo vamos a recortar. Hacemos lo mismo con la tela. Ponemos el patín y vamos marcando el borde. Aquí le vamos a dejar varios centímetros de costura por el hecho de que cuando le metamos la goma, el elástico, luego tiene que esto doblar y quedarse bien rematadito cuando le pongamos la funda a nuestro patín, a la tabla. Tiene que quedarse esto bien rematadito. Sujetamos con alfileres nuestra tela con la goma espuma. Y lo que vamos a hacer va a ser pasarle una costura todo alrededor y así se nos va a quedar solamente de una pieza porque lo que queremos hacer es que nuestra funda sea de quita y pon. Si queréis que sea fija, la deberíais de pegar con silicona o con pegamento fuerte, lo que es la goma espuma a el monopatín. Y ya se os quedaría fijo. Y luego pues le pondríais la funda por encima. Pero yo en mi caso quiero que sea al revés, que sea la goma con la tela una pieza que luego la acoplemos al patín. Bueno, nos ha quedado todo así. Ya está todo terminado y todo rematadito. Le he pasado el pespunte ya para meterle la goma. Y aquí todavía no lo he cerrado porque hay que ajustar que se quede bien a la tabla. Ahora ya cuando ya esté puesto todo y bien ajustadito, pues tiramos un poquito más de la cinta y lo dejamos todo bien encajado. Yo aquí en la parte de detrás lo que he hecho es que le voy a poner una tira aprovechando el vivo del cojín y le voy a hacer un lazo. Entonces así aseguro de que se me quede la cinta y la funda bien sujeta. Y también me vale para luego poder colgarlo detrás de una puerta o donde vosotros queráis. Ahora os enseño cómo queda. Bueno, ya tenemos terminada nuestra funda. Hemos cerrado el elástico y le hemos cosido las cintas. Ahora vamos a comprobar que nos valga. Lo bueno de esta funda que es de quita y pon es que cuando os canséis de ella pues la cogéis, la quitáis y listo. Y podéis volver a ponerle las ruedas al patín y disfrutar del monopatín. Para lavarla, igual, si os ha manchado, si os ha quemado, pues la quitáis de la tabla, la metéis a la lavadora y ya está. Como veis, es una manera útil de aprovechar las cosas que tenéis por casa. ¿Que no queréis sacar la tabla grande? Pues sacáis esta pequeña, podéis planchar una manga, una prenda pequeña. Es cómodo y no tenéis que estar con la grande ni con el cojín de sastre ni nada de eso. Así ya la tenemos, le dais la vuelta y nos queda así, bien ajustadita y muy girita. Pondríamos nuestra prenda encima y la plancharíamos. ¿Nos hemos cansado? Pues la guardáis. Con estas cintas, lo bueno es que podéis colgarla donde queráis. Y luego, para quitarle la funda, pues igual. Separamos lo que son las puntas y lo mismo. y nos lo vamos echando para acá. Y le vamos quitando la funda. Y ya está. Bueno, espero que os haya gustado, que os sirva, que lo llevéis a la práctica y nos vemos en el siguiente tutorial. Adiós. Adiós. ¡Suscríbete!